Rusia declara la guerra a Ucrania y al occidente colectivo. En una reciente declaración del secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, se afirma que Rusia ya está en guerra contra los países de la OTAN por su participación directa en el conflicto en Ucrania. Esta sería la primera vez que un alto funcionario ruso dice que Rusia está en guerra en Ucrania y no sólo en una operación militar especial, pero comenta que no sólo están en guerra contra Ucrania, sino que también lo están contra toda la OTAN. Desde el inicio del conflicto advertía, es decir, yo lo advertía, que Rusia no sólo estaba combatiendo contra Ucrania, sino que lo hacía contra toda la OTAN en su conjunto, pues estos países no sólo armaban, financiaban y asesoraban al ejército y gobierno ucraniano, sino que los mismos militares de la OTAN combatían en Ucrania contra el ejército ruso, ya sea disfrazados de mercenarios, o directamente operando los sistemas de armas occidentales supuestamente suministrados a Kiev, sistemas de armas que en realidad siempre estuvieron bajo el control de los militares de la OTAN. Además, no sólo los militares de la OTAN operan estas armas en contra del ejército ruso, así como contra la infraestructura militar y civil de la Federación Rusa, sino que también apoyan al ejército ucraniano mediante información de inteligencia y dirigiendo sus drones y misiles contra objetivos rusos, de tal modo que podemos afirmar sin equivocarnos que la OTAN está en guerra con Rusia desde el inicio del conflicto ucraniano, situación que hoy es confirmada por el secretario de prensa del presidente Vladimir Putin, que sería lo mismo que decir que esta es una declaración del mandatario ruso. Pero quizá lo más relevante del asunto es que para el gobierno del Kremlin ya no sólo se trata de una operación militar especial, sino que ahora mismo ya estaríamos hablando de una guerra abierta y directa contra Ucrania y contra la OTAN, lo que equivaldría a una declaración de guerra tácita. Recuerdan que en días anteriores el presidente francés pedía que la OTAN iniciara hostilidades militares contra el ejército ruso. A tal punto que hace tan sólo dos días el gobierno ruso declaraba que dos mil militares franceses ya se encontraban en suelo ucraniano preparándose para entrar en combate contra el ejército ruso, afirmando además que estas tropas francesas se convertirían en un objetivo prioritario. Pues bien, hoy no sólo se confirma esa presencia francesa sobre territorio ucraniano, sino que ahora la presidencia rusa a través de su portavoz dice que la Federación Rusa ya está en guerra en Ucrania contra la misma Ucrania, así como contra la OTAN, lo que representaría el inicio formal de la Tercera Guerra Mundial. Por otro lado, en respuesta a los recientes ataques con drones contra el territorio ruso Moscú ha llevado a cabo un ataque de gran escala contra la infraestructura civil y militar de Ucrania, atacando todas aquellas instalaciones que pudieran servir de apoyo a las fuerzas armadas de Ucrania, instalaciones tales como plantas de energía eléctrica, aeródromos militares, fábricas que se dedicaban a construir armas, vehículos militares y drones, así como a dar mantenimiento al armamento ucraniano, puestos de mando y control de las fuerzas armadas ucranianas, etc. Este sería uno de los ataques más devastadores en los dos años de duración que lleva la Operación Militar Especial Rusa en Ucrania, operación militar que acaba de transformarse en una guerra formal, una guerra formal no sólo contra el gobierno y ejército de Kiev, sino contra toda la OTAN. No por nada la industria armamentística rusa marcha a todo vapor, aumentando la producción de armas, vehículos y aeronaves militares, en más de diez veces en comparación a los niveles que mantenía hasta antes de la guerra. Peskov. Rusia está en guerra. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, en una entrevista con Argumenti y Fakti, afirmó que Rusia se encuentra actualmente en estado de guerra. Esta declaración fue la respuesta a la pregunta sobre la naturaleza actual de las hostilidades en el territorio de Ucrania, que comenzaron como una operación militar especial. Peskov enfatizó que la situación cambió con la intervención de los países occidentales en apoyo a Ucrania, lo que llevó el conflicto a un nuevo nivel. Un choque con el occidente colectivo. Estamos en guerra. Sí, comenzó como una operación militar especial, pero tan pronto como se formó este grupo allí, cuando el colectivo occidente se convirtió en partícipe de esto del lado de Ucrania, para nosotros ya se convirtió en una guerra. Estoy convencido de esto. Y todo el mundo debe entender esto para su movilización interna, dijo Dmitry Peskov. Peskov señaló que la prioridad de Rusia es garantizar la seguridad de las personas en las nuevas regiones y la liberación de los territorios que actualmente están controlados por el régimen de Kiev. El choque con Occidente, según Peskov, es una guerra híbrida que implica una confrontación a largo plazo. Aún se desconoce si esta posición de Peskov debe considerarse la posición oficial de Rusia. Ucrania sufrió el golpe más fuerte de los últimos dos años. En la siguiente serie de ataques matutinos llevados a cabo por las Fuerzas Armadas Rusas, el aeródromo militar de Estaro Konstantinov, en la región de Kmelitsky, fue uno de los objetivos. Sergei Lebedev, coordinador del Metro de Nikolaev, en conversación con Rianovosti destacó que este aeródromo aparece regularmente como objetivo debido a los preparativos para recibir aviones estadounidenses F-16, lo que aumenta significativamente su importancia estratégica. Además, desde Kmelitsky hubo informes de dos explosiones en las afueras de la ciudad, lo que agrava aún más la situación en la región. La ola de ataques se complementó con ataques a una fábrica de tanques en Kharkov y a la planta de motores de aviones Motor Sich en Saporosie, lo que refleja el enfoque estratégico de los ataques a instalaciones que son clave para la industria de defensa y el poder militar de Ucrania. Las consecuencias de estos ataques se notan no sólo en los daños a las instalaciones de producción críticas, sino también en el hacinamiento de los hospitales militares en sumi, lo que indica un alto nivel de bajas entre las Fuerzas Armadas de Ucrania. Recordemos que el aeródromo de Starokonstantinov ya experimentó el poder de las Fuerzas Armadas rusas cuando, a finales de mayo de 2023, cinco aviones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos aquí. Estas acciones encajan en el patrón general de ataques a gran escala, como lo demuestran las palabras del presidente Zelensky sobre el ataque de más de 60 drones y 90 misiles a Ucrania, lo que demuestra la tensión actual en el conflicto y sus graves consecuencias para ambas partes. Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo contra instalaciones energéticas y el complejo militar industrial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso anunció ataques a gran escala contra la infraestructura energética y militar de Ucrania, utilizando armas de precisión de largo alcance de diversos despliegues, incluidos vehículos aéreos, marítimos, terrestres y aéreos no tripulados. Los ataques estaban dirigidos a instalaciones energéticas, el complejo militar industrial, cruces ferroviarios, arsenales y ubicaciones de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros. Según el departamento, todos los objetivos previstos del ataque se alcanzaron con éxito. El resultado fue una interrupción en el trabajo de las empresas de producción y reparación de equipo militar, la destrucción de armas proporcionadas por los países de la OTAN, así como interrupciones en la transferencia de las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania al frente. Entre el 16 y el 22 de marzo, el ejército ruso llevó a cabo 49 ataques de represalia en respuesta a los bombardeos de su territorio, intentos de penetración y captura de zonas pobladas, incluido el uso de misiles hipersónicos Kinshal. Entre los objetos afectados se encuentran los centros de toma de decisiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aeródromos, almacenes para drones aéreos y acuáticos, así como puntos de despliegue temporal de fuerzas especiales y mercenarios extranjeros. El Ministerio de Energía de Ucrania calificó los ataques nocturnos contra el sistema energético del país como los mayores en todo el periodo del conflicto. La empresa nacional Ucranergo informó de numerosos cortes de energía de emergencia en diferentes regiones. El colding energético TEC confirmó que algunas centrales térmicas se vieron afectadas, por lo que la central hidroeléctrica de Dnepro dejó de funcionar. Se registraron explosiones y posteriores cortes de energía en muchas ciudades y regiones de Ucrania, incluidas Kiev, Kharkov, Kribo y Rogisumi, así como en Odessa y otras grandes zonas pobladas.